Alrededor de 1.400 segundas dosis se aplicaron este lunes a personal del Ministerio de Educación Pública en el Cantón de Pérez Celedón. Se destinaron dos espacios para llevar a cabo esta jornada. Acá, la Dirección Regional de Educación ubicada en Barrio Las Américas y también el Salón Comunal de Palmares. Todos los detalles se los ampliamos en esta noticia. Desde muy temprano, decenas de funcionarios llegaron a las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón en Barrio Las Américas y al Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores para recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Para evitar largas filas y aglomeraciones se realizó toda una coordinación con el Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social para hacer las convocatorias y que se llevara a cabo la jornada con más orden y agilidad. Desde hace ya algunas semanas estamos coordinando con los compañeros de la Caja para colaborarles un poco con el orden. Esta vez dividimos la población que se había vacunado en aquella primera ocasión que se hizo todo en Palmares, la dividimos en dos grupos para un mejor control y un mayor orden. ¿Cómo está dividido? En este momento aquí en la Dirección Regional tenemos a los circuitos, el circuito 1, el 2, el 4 y el 10. Y en Palmares tenemos el 6, 7, 8 y 9. En el caso de los circuitos 3 y el circuito 5 los dividimos en dos. Las escuelas que quedan más cerca de Palmares van a Palmares y las que quedan más cerca aquí de la regional vienen a la regional. Es una cuestión de distancia, entonces los supervisores nos ayudaron a ubicar las escuelas que están más cerca de los centros de vacunación para que les quede más cómodo a los funcionarios. La idea era tener ese orden que hacía falta. Bueno, también que no tuvimos tiempo, es que la vez pasada fue prácticamente del domingo para el lunes que tuvimos que organizarnos y no tuvimos el tiempo para hacerlo. Esta vez sí, entonces colocamos incluso distintivos en el suelo para que la gente, marcas, para que la gente guarde el distanciamiento. Se pudo hablar con más tiempo con las personas, siento conciencia de la importancia del distanciamiento. Y en fin, sí, mucho más organizado, gracias a Dios. Bueno, y se cuenta también con este espacio que es bastante amplio. Efectivamente, ya pudimos organizarnos en este, que por lo menos aquí en la Dirección Regional, que es muchísimo más cómodo que el Salón de Palmares. Entonces, para atender a una población tan grande, era mucho mejor ese espacio. Los funcionarios se mostraron agradecidos y también se mostraron satisfechos por el orden en esta ocasión. Nosotros conversamos con algunos de estos funcionarios del Ministerio de Educación Pública y aquí sus impresiones. Bueno, sí, lo veo bien, que lo hicieran acá en la Regional. Pensé que iban a tener menos espacio, pero no, sí está bien ordenadito y todo bien. En comparación con hace unos meses atrás, ¿qué le parece? Mucho mejor. Sí, la vez pasada salimos a las, bueno, casi a las 3 de la tarde y ya hoy. ¿Algo más rápido, más ágil? Muy rápido, más ágil, sí, claro que sí. ¿Y ahora qué opina usted con las dos dosis como educador? No, espero que todo bien, que no me den tampoco secuelas y que todo salga bien. Esperemos que ya estemos bastante protegidos con esto. ¿Y esa seguridad para usted en el trabajo y para los mismos estudiantes, verdad? Claro que sí, para todos. Es muy importante. Es un sector muy arriesgado, ¿verdad? Muy, sí, este, trabajar uno, sí, en la escuela es muy arriesgado porque hay muchos niños, muchas personas, entonces, gracias a Dios ya, la segunda, sí. Bueno, ¿y qué le parece hoy la mecánica? Un poco diferente a la primera vez. Sí, sí, muy ágil, todo el proceso se ve muy ágil, gracias a Dios, fue muy rápido, sí. ¿Más ordenadito? Más ordenado, mucho más ordenado, claro que sí. Sí, muy bien, hubo mucho más orden, este, gracias a la dirección regional que ha tomado cartas en el asunto y ha estado muy ordenado, muy eficiente, todo y damos gracias a Dios porque ya estamos con una mayor prevención hacia esta enfermedad del COVID. De esta manera se aplicaron las más de 1.400 segundas dosis al personal del Ministerio de Educación Pública.